Vamos a solicitar de manera oficial al Gobierno Nacional la ampliación de la cuarentena hasta el 3 de mayo. Es el pedido que realizará el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado al Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19. Así lo dio a conocer el Ejecutivo Municipal José María Leyes, quien también dijo que se tomarán otras medidas desde la próxima semana. Vamos a reducir los días de atención de los mercados. Se va a reducir los días de atención de los mercados. Vamos a pedir la coordinación con el sistema financiero para que la banca también haga efectivo el pago de los bonos a la brevedad posible. Asimismo, se informó que la cremación de cuerpos de fallecidos por COVID-19 será gratuita no solo en el municipio del Cercado, sino en toda Cochabamba. Además, quiero informarle también a la población de que vamos a adquirir un nuevo horno crematorio. Justamente hemos hecho la modificación presupuestaria para poder adquirir un nuevo horno crematorio y poder incrementar la capacidad de este servicio. Gracias. 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 Gracias.